hola bienvenidos vamos a realizar una serie de ejemplos de asientos tanto de compras como de devolución de compras y ventas para ello nos podemos ayudar de las plantillas pulsando f3 accedemos a lo que son las plantillas de asientos vamos a aquí tenemos f3 si pulso aquí en los puntitos vemos las plantillas creadas por ejemplo las que vamos a usar en este vídeo vamos aquí a compras y le damos a editar como podéis ver tenemos el asiento que se genera es la cuenta de compra en el debe la cuenta de iva que le decimos que el concepto sea igual al anterior y que sea un porcentaje sobre la cantidad que metamos en el anterior y por último para cerrar la cuenta de proveedores que la dejamos en variable no ponemos la cuenta entera para poder seleccionar qué proveedor es el que influye en este asiento si queremos modificar la plantilla para que veáis cómo se creó le damos aquí a modificar y aquí tenemos la cuenta comportamiento el texto predefinido le tenemos en documento que sea un texto y que sea variable el importe ponemos aquí aquí en variable para que podamos introducir el dato y que sea en el debe cancelamos vamos a abrir la del iva soportado en esta lo que hemos hecho es poner la cuenta igual que en el anterior pero ahora el concepto le decimos que es igual a la línea anterior el texto del documento igual a la línea anterior y la diferencia está aquí en que calcula el porcentaje en este caso del 21 por ciento sobre la línea anterior y que va en el debe aquí no introduciremos ninguna cantidad ya que la introducirá calculando sobre la línea anterior cancelamos para ver la otra línea que influye en este asiento y la última línea del asiento y la última línea del asiento si le doy modificar lo que he puesto es la cuenta solo a tres dígitos para que nos deje complementarla le ponemos que sea variable para precisamente poder meter que proveedor es el concepto le ponemos igual que el anterior en el texto del documento igual y este directamente cierra ya el asiento no hay que ponerle aquí ni debe ni haber porque al cerrar el asiento pondrá la diferencia donde corresponda en este caso en el haber le damos a aceptar y ya podemos utilizar esta plantilla el resto de plantilla se hace de la misma forma en este caso devoluciones vamos a verla porque también la usaremos en este caso es la 608 funciona en el haber como podéis ver aquí la de IVA calcula el porcentaje sobre la 608 que es la cantidad que manteremos también en el haber y proveedores cierra tres dígitos para que sea variable igual que en la plantilla anterior y esta vez cierra por el debe pues una vez creadas estas plantillas ya podemos empezar a generar los asientos de ejemplo cancelamos aquí cancelamos y ahora sí hemos metido una fecha de ejemplo y vamos a realizar el primer ejemplo en este una sociedad compra mercancía por 500 tiene unos gastos de transporte de 10 el seguro de la mercancía 25 guardar en un parking el camión son 10 y el paso por la aduana 15 una carretilla alquilada para bajar mercancía 25 pues el valor de la compra una vez que llega a la empresa sería la suma de todo con lo cual tendríamos 500 más 10 son 510 el seguro 535 guardar el camión 545 y el paso eran 15 serían 560 más la carretilla 585 pues sería pulsamos F3 compras documentos que sea 585 proveedor vamos a poner que sea el 1 pulso F1 para buscar la cuenta lo tenemos aquí proveedor 1 y ahora nos saltará el libro de IVA para registrar tiene su número de documento y todo si el proveedor estuviera bien metido con su dato aparecería aquí en NIF le damos a aceptar esto es para el asiento de IVA automático en este caso le vamos a dar a cancelar porque ya lo hemos creado nosotros con la plantilla y ahora control avance de página y ya tenemos el asiento creado ahora vamos a realizar otra compra en este caso la empresa compra por valor de 100 ponemos un número de documento compra 100 aceptamos el proveedor vamos a poner que sea el mismo aceptamos nos salta también el libro de IVA le damos a aceptar esto vamos a escape y cancelamos y control avance de página como veis simplemente metiendo la base imponible nos está calculando el IVA y nos pone el total al proveedor ahora vamos a realizar una devolución imaginemos que de la compra primera devolvemos 300 entonces vamos a cambiar de fecha estoy dando el escape vamos a poner que el 15 de septiembre intro intro realizamos una devolución 608 número de documento de la devolución y hemos dicho 300 de devolución pulsamos aceptar y ponemos el proveedor perfecto ahora imaginemos ya un asiento de pago al proveedor vamos a comprobar primero cuánto debemos por ejemplo nos venimos extracto y metemos la cuenta de proveedor pues ahora mismo debemos 465 con 85 imaginemos que lo pagamos todo 465 con 85 y lo pagamos por banco pulsado 572 f1 para ver que cuenta al fin y control avance página si ahora volvemos a mirar la cuenta del proveedor ya nos aparece aquí pagado a cero esto es una anotación que os voy a hacer en algunos comentarios que me habéis hecho me comentáis como ver los asientos mentidos tanto en otra sesión como en otro día del diario pues tenemos dos opciones desde archivo diario pulsamos la solapa de diario y le damos aquí a últimos asientos de hoy de última semana de último mes todos pues si le damos por ejemplo a todos al pulsar todos nos aparece aquí todos los asientos que tenemos realizados en el diario también si pulsamos en la solapa de diario nos venimos aquí y podemos ver aquí también todos los asientos incluso listarlos vale en oficio resumido por cuenta estas son las dos opciones para poder ver el diario una vez visto esto vamos a continuar vamos a realizar un asiento de venta vamos a ver no tenemos la plantilla de venta con lo cual la vamos a crear y así veis como se crea una plantilla de asientos la venta pues nos venimos aquí he pulsado F1 para ver que cuenta tenemos creada de venta los últimos dígitos los vamos a quitar ya tenemos la cuenta elegida el texto vamos a poner el texto del documento si es variable aquí ponemos que va a la ver y para que podamos meter la cantidad le ponemos que sea variable vale ahora creamos la cuenta de IVA repercutido vamos a mirar si hay alguna creada no hay ninguna con lo cual la creamos yo aconsejo poner como terminación de la cuenta el tipo o el porcentaje que se le está aplicando haciendo pública IVA IVA repercutido ya la tenemos creada la seleccionamos para la plantilla y hacemos igual que la anterior borramos los últimos dígitos en este caso el concepto es igual que el anterior aquí igual que el anterior y aquí porcentaje para que nos calcule el importe va a la ver y para cerrar una cuenta de cliente no ponemos la cuenta exacta porque así será variable y podremos y podremos meter qué cliente es y que nos sirva la plantilla para todos los clientes ponemos aquí que es variable aquí que es igual que la anterior aquí también y que cierre el asiento con lo cual iría al debe aceptamos le damos a cancelar y ya tenemos creada la plantilla que vamos a utilizar vamos a suponer el número de documento es este y que vendemos 120 le damos a aceptar ya nos ha calculado la parte del IVA y ahora aquí lo que vamos a meter es el cliente para ello pulso F1 para ver qué cuenta de clientes tenemos tenemos el cliente 1 y es el que vamos a seleccionar le damos a aceptar y ahora nos saltará el libro de IVA repercutido si el cliente tiene sus datos aparecería aquí el nombre del cliente y aquí el shift tal y como está en su ficha y una vez que están los datos y hemos comprobado está todo correcto el desglose de la base total y todo aceptamos en este de asiento automático vamos a cancelarlo porque ya lo tenemos hecho con la plantilla y control avance página y ya tenemos el asiento de venta creado si un proveedor nos hiciera un descuento el descuento iría minorando lo que es la factura por ejemplo si aquí vamos a poner que compramos 100 pero el proveedor nos dice que nos descuenta 20 pues entonces la factura en vez de por 100 iría por 80 proveedor 0 aceptamos nos salta el IVA soportado aceptamos y en el asiento automático de IVA lo vamos a cancelar os voy a enseñar en la parte de IVA vamos a ver como cancelar el asiento automático ya que lo estamos generando con la plantilla entonces nos venimos aquí vamos a poner que no y no desde aquí podemos configurar las cuentas recibidas en emitidas los tipos de IVA vamos a aceptar y vamos a hacer otro asiento para que vean que hemos eliminado ya lo del asiento automático que no nos pregunten más vamos a generar otra venta en este caso la vamos a generar por 223 ponemos el proveedor nos saltará el libro de IVA soportado le damos a aceptar y ya no nos salta el asiento automático de IVA hemos visto ya como eliminarlo hacemos control avance página y hasta aquí el video de hoy en el que hemos visto como realizar los asientos de compra devolución venta como generar las plantillas y como poner o quitar el asiento automático de IVA espero os haya sido útil no olvidéis practicar si tenéis alguna duda contactar conmigo y espero veros en el próximo video muchas gracias y vamos a ver conmigo en el próximo video